Pues aquí desde Puerto Vallarta, Jalisco, en un clima perfecto, lleno de cosas bonitas, jugando con una báscula, poniendo pesos y equilibrios, en este caso muy desiguales, empezamos un programa más del sabor de la vida. Acompáñenme, nos vamos a divertir, vamos a ver cosas muy bellas de Puerto Vallarta y también vamos a hacer algo de cocina y vamos a caminar por ahí, por las callecitas, no sé, no sé, a ver qué sale en este programa, pero de seguro nos vamos a divertir porque Puerto Vallarta por sí mismo es divertido. ¿Empezamos? Pues muy bien, vamos a cocinar de lujo ahora un menú completo de puros mariscos. Vamos a empezar por un platillo frío, que va a ser muy facilito de hacer, es un callo de hacha con una ensalada de pepinos. Quiero primero sazonar, voy a empezar por sazonar mi callo de hacha, para ello le voy a poner ajo, le voy a poner echalote, picadito, muy picadito y ya trae un poquito de aceite de olivo aquí. Le voy a poner sal, bastante sal porque el callo de hacha requiere de sal, pimienta y lo voy a pintar con páprica, puede ser también pimentón, puede ser chile colorado con un poquito de chile colorado y le vamos a poner un chorrito de aceite de olivo y lo vamos a dejar aquí, que se sazone, se marine, vaya tomando todos los sabores de los componentes. Tú me esperas aquí un ratito. Estoy llegando a un lugar que solamente opera los sábados, que evoca los viejos tiempos de los tianguis en México, donde los productores directamente llegan a ofrecer sus mercaderías a las personas que quieren comprar. Es la relación directa entre productor y consumidor, que es lo más extraordinario que puede haber. En este lugar vamos a encontrar productores de vegetales, de hierbas, quesos, pastas, panes, todo lo que produce la gente de alrededor de los campos y también algunos productores urbanos. Así que vamos a conocer alguno de ellos y vamos a platicar con los fabricantes, con los cultivadores de la tierra para ver qué es lo que están ofreciendo. Por lo pronto voy a preparar una vinagreta muy fácil para sazonar los pepinos y la ensaladita. Pongo aquí un poquito de mostaza, después pongo otro poquito de ajo, pimienta, sal. Le agrego vinagre, en este caso le voy a poner vinagre de vino blanco y tres partes de aceite de olivo. O sea que si le puse una cucharadita de vinagre acá, tengo que ponerle por lo menos tres cucharadas de aceite de olivo. Como yo traigo la medida ya aquí en la mano, ni lo vamos a medir, pero si ustedes quieren, pues lo pueden medir así. Muy bien. Dejamos que pase un poquito el tiempo y empezamos a formar nuestro plato. Y vamos a poner en la base los pepinos. Si se fijan ustedes, la mitad de los pepinos los pelé y la otra mitad los dejé con todo y cáscara. ¿Con qué objeto? Primero, para darle un poquito de vida al plato, para que tenga colorido, pero también saben diferentes las cosas con cáscara que sin cáscara. Ahora vamos a poner el pepino que está totalmente pelado en el centro. Lo que estamos buscando hacer es una camita para que se apoye nuestro callo de hacha y sepa muy, muy sabroso. Voy ahora por mi callo de hacha, que le vuelvo a dar otra revolcadita final. Miren qué color más bonito ha tomado. Rojo. Y está lleno de sabor. Voy a poner aquí, encima. A limpiar las manos, porque en la cocina tiene que ser siempre muy limpia. Le vamos a poner nuestra vinagreta, para que sepa muy bien el pepino. Es una ensalada, pues. Y lo vamos a terminar de decorar con unos tomatitos, que también les voy a poner una poquita de vinagreta aquí mismo, para que estén más sabrositos. Ahí estamos ya, mira. Vamos a darle un poquito de color amarillo a esto. Uno para arriba, otro para abajo, uno para arriba, otro para abajo. Uno para arriba, otro para abajo. Y aquí está nuestro plato totalmente terminado. Se los muestro. A ver si les gusta. Se los ofrezco con mucho cariño a estas personas, amigos, queridos, que estoy cocinando para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!